Y dejamos este tandilense que se fue de gira para hablar de otros tandilenses pero que se van de caravana. Y vamos a hablar entonces de la banda de rock independiente Caravana, que el año pasado editaron su segundo disco de estudio Pueblo, que cuenta además ya con más de 10 años de trayectoria, fusionando distintos géneros como el reggae, el ska, el huayno, la chacarera, sumerera, tarantela, pero todos ellos con formato rockero. Pero estarán iniciando este sábado 17 una gira nacional que comenzará en una bellísima ciudad. San Rafael Mendoza y que luego lo llevará por distintas provincias como Río Negro, Córdoba, Buenos Aires y otras. Pero nada mejor que para enterarnos de esto que nos lo cuenten ellos. Editamos Pueblo, que es el segundo disco, como bien decís, de Caravana. El primero se llama Vagamundo, que lo editamos en el año 2010. Y bueno, este año, digamos, con la edición de Pueblo, es una producción independiente. Recorrimos varios puntos del país, lo estamos tocando. Ahora hace poquito, con el primer corte del disco que se llama El viaje, hicimos un videoclip. Una producción muy linda, con gente amiga también trabajando en ese sentido. Y tocando en todos los lugares donde podemos para presentarlo. Un poco el mensaje y el propósito, tanto a nivel estético como ético de la banda, siempre fue transmitir un mensaje político que tuviera que ver con la lucha social y política de la Argentina. Con mensaje y con contenido, pero siempre pensando en el arte y desde ahí. Y Caravana parte desde lo urbano, desde el rock, desde lo que nos rodea de nuestro entorno. Y de ahí empezamos, obviamente con el pasar del tiempo y de esa mirada que tenemos sobre Latinoamérica, empezar a ver también primero nuestra Argentina. Y Caravana pasa por la chacarera, pasa por un huayno, pasa por una salla. Y todo combinado con, puede haber una murga porteña. Es todo un gran entramado de los estilos que nos rodean acá en la ciudad y que es nuestra urbanidad tan mixta. Simplemente la música es la excusa para expresarnos y también para viajar y conocer otras realidades y nutrirnos a su vez de esas otras realidades nuevas que conocemos.